¿Qué frase sería? La primera. Ponme desde el principio que mire el volumen, porfa. ¿De principio de...? Desde arriba, es que así me oigo. Venga, andando todos, ¿eh? Venga, empezamos, andamos. Venga, andamos. Sigue adelante, sin mirar atrás. Esta me vale. Muy bien. Venga, ¿eh? Sigue adelante, sin mirar atrás. Y me olvidéis, aquellos que ya no hay son. Al fin ya llega, tenemos cerca. La nueva normalidad. Aún queda, ¿no, Laura? Sí, en Coilán, pero por otro día lo dejo. Ah, vale, o sea que estaremos contigo hasta aquí. Creo. Ah, no, lo dejo ahora ya. Pues venga, tienes que salir, ¿eh? Venga, va. Venga, cuando digas. Ay, perdón. Ponlo ya. Venga. Al teu costat es... Al teu costat. Y la verdad. Sí, sí. Yo lo que haría es que se la tiene a la puerta, se la tiene a la puerta, y me dice para la cámara. Y me olvidéis, ¿sabes que ya no? Al que se le cita, ¿no? Justo estamos haciendo el primer ensayo de la construcción del Ciel. Toda la gente va entrando por aquí, van entrando y van montando el 100. Ahí detrás hay un primer cero, ahora están montando el segundo cero, y después tienen que llenar aquí el 1. ¿Qué vas a hacer, Albert? Que tú entras la diferencia. Me ha tocado a mí hablar, pero hablo en nombre de todos. Te queremos dar las gracias por todo tu esfuerzo, por lo que has organizado. Estoy a punto de llorar. Venga, pues te queremos todo. Y lloramos todos. Que te queremos dar las gracias en nombre de los que hemos cantado, los que hemos bailado, Metro, Bus... Decidimos gracias por tu encuentro. Decidimos gracias por todo esto. ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! Gracias por ver el video.